Hola, 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 soy Julio, bienvenidos de vuelta a mi canal, vamos a analizar por qué todavía me siento alcista con el mercado de criptomonedas principalmente y bueno, también hablando de acciones, por qué también realmente me siento que son tan buenos puntos de compra porque he estado comprando últimamente y explicar un poco el sentimiento porque yo entiendo que cuando el mercado está como se encuentra ahora las personas pierden el optimismo, piensan que tal vez esto puede, no sé seguir cayendo y que realmente se pierde interés en el mercado y lo he visto en general, inclusive en el mismo canal, siempre estoy viendo analíticas y es un reflejo de lo que es el mercado también, porque si las personas ven que el mercado sube naturalmente las personas quieren averiguar más sobre invertir, sobre trading las personas hacen dinero en el mercado incluso sin tener que saber mucho sobre trading o sobre inversiones puesto que el mercado simplemente sube y a veces colocar dinero hasta en malas criptomonedas malas acciones, igual puede generar dinero por un corto plazo de tiempo, no para siempre pero estas son las etapas en donde realmente se genera el dinero la mayoría de dinero que yo he generado en criptomonedas principalmente lo he hecho en etapas como estas, o sea, comprando en etapas donde hay descuentos también acciones cuando hay caídas fuertes, donde ha existido por ejemplo la pandemia también retrocesos importantes, me hubiera gustado tal vez inclusive haber vivido la burbuja del 2001 y haber tenido los conocimientos de ahora para comprar buenas compañías entonces como Apple, Amazon, Google, bueno no sé si estaba Google entonces, pero cualquier otra compañía que realmente valía la pena y criptomonedas también, pero bueno eso es simplemente uno de los temas que vamos a hablar hoy y veamos qué está pasando con el precio primero yo sé que lo que ha sido Bitcoin y criptomonedas han estado en un silencio y hemos visto baja de volumen también en comparación con los puntos más eufóricos que fueron estos volumen completamente fuertes, después de eso sí podríamos pues argumentar que el mercado se mantiene al cista en cuanto a lo que es su análisis técnico, mínimos más altos máximos más altos también, existen miedos de que esto sea un reflejo de lo que fue el 2018 yo no lo considero así, porque en el 2018 sí tuvimos lo que fue un tope que podríamos ver en diferentes indicadores, pero uno de esos es la gráfica logarítmica en donde realmente en todos los mercados al cistas anteriores llegamos a ese tope, crecimientos exponenciales zonas sobrevaluadas, sí claro que tuvimos una zona donde el precio corrió rápidamente pero no llegamos a ese máximo, no llegamos a puntos sobrevaluados completamente, simplemente un punto alto del precio para después lateralizar y la lateralización es buena cuando cualquier activo lateraliza significa que le da tiempo al mercado para reevaluar el precio, porque si sube muy rápido claramente estamos sobrevaluados y las fundamentales no son tan fuertes para realmente estar en esos puntos, ahí es importante vender, puesto que no pasó, no era tan importante el hecho de estar tomando ganancias porque un retroceso no iba a ser tan fuerte y de hecho no ha sido, no hemos tenido retrocesos de un 90% en Bitcoin cosa que sí ha pasado anteriormente en las corridas alcistas anteriores, esta vez han sido retrocesos de un 50% que sí, que se sienten feo, pero aún así no son tan feos como un 80 o un 90% y estas etapas más bien son puntos en donde históricamente se genera la riqueza porque uno está comprando económico, tal vez no a un 80% descuento, que la diferencia es esa, a veces si uno estuviese en un 80% descuento, o sea un retroceso de un 80% un mercado bajista con todo un 80% o más desde la caída como en este caso desde los 20.000 hasta eventualmente los 3.000, uno pensaría que el activo ya no funciona, que ya no sirve y que fue una mala inversión y que para qué entró en eso y ahorita podríamos estar hablando de lo mismo con diferentes acciones en el S&P 500 inclusive en Nasdaq, podríamos considerar que el mercado simplemente va a seguir bajando y es cuando uno no quiere comprar por eso, pero es cuando más vale la pena y esto únicamente se logra con el tiempo ir creando pues un poco de callo mental y que no le afecte y seguir en la estrategia y aún así, aún así cuesta tomar esas decisiones, pero cuando la estrategia dice si llega el precio nuevamente a estos puntos que ya lo sabíamos porque era un soporte importante, aquí hay buenas oportunidades de compra y por el momento el mercado está deteniéndose, considero que la recesión y todo esto y Nasdaq y S&P 500 aunque están correlacionados de cierta manera con cripto, cada vez vemos menos esa correlación, cripto no cae tan fuerte como caen acciones, entonces parece que en el caso de acciones ya el precio está incluyendo una recesión, el mercado sabe que existe una posible recesión, por eso está en estas zonas acá, una vez que vemos y ya hemos visto diferentes compañías presentando sus ingresos, una que les mencionaba era UPS, si UPS no tenía ingresos como mencionamos en el video de ayer que superaran las expectativas o llegasen a las expectativas podríamos hablar de los inicios de una recesión, pero no fue así, si sobrepasaron esos ingresos, no tan buenos como los de 2021 por un 15% pero un 6% lo cual no está nada mal y si vemos también con Amazon, con Apple, diferentes compañías también llegando a sus expectativas, el mercado ya ha tomado en cuenta los miedos en este punto, yo creo que ya tomó esos miedos, ya tiene el precio, el miedo, los rumores ya están aquí, en donde si fuese aquí la recesión, este es el fondo, ahora queremos seguir viendo, ahora si los números se cumplen probablemente vamos a empezar a subir, por eso estos puntos son tan buenos puntos para acumular acciones fundamentalmente fuertes y lo mismo pienso de criptomonedas fundamentalmente fuertes y podríamos empezar a hablar obviamente Bitcoin de Ethereum y ya después de eso yo sé que cada quien va a tener sus diferentes opiniones de cuál es más fuerte que la otra y todo y cuál es el futuro para cada una, pero aún así siguen siendo buenos puntos, no considero que hayamos tenido todavía un mínimo menor, esto es parte todavía del mismo retroceso que teníamos desde los 48 mil, parte del mismo retroceso, si estamos por afuera de la línea de tendencia, esto podría ser un fake out o podría ser una continuación a estas zonas, pero con esta mentalidad estas zonas son aún más valiosas para acumular y podríamos lateralizar, podríamos estar utilizando estos puntos también como para que el precio se maneje en esta zona antes de recuperarse y tener una fuerte corrida, una tendencia alcista nuevamente y eso no es lo más importante, hablando de algo fundamental, no únicamente viendo el precio que obviamente es lo que interesa para estar realizando trading, pero para una inversión, para saber por qué uno invierte en lo que invierte, estamos viendo noticias por todo lado que realmente refuerzan cripto y nos hacen ver que tiene futuro, Fidelity, bueno aquí traducido al español Fidelity, pero es una compañía, un fondo que maneja diferentes capitales y diferentes personas, ahora van a también dedicar un porcentaje de lo que son las jubilaciones, las pensiones de sus clientes en criptomonedas, principalmente en Bitcoin, esto es muy positivo, esto es algo que ya habíamos comentado poco a poco, no estar en Bitcoin es más riesgoso que poseer Bitcoin, hace unos años tener Bitcoin era una inversión de riesgo, pero con el tiempo va a ser más riesgoso no estar en Bitcoin, es más riesgoso tener dólares, euros, colones, pesos, porque la inflación es un hecho, es como asegurarse perder dinero, eso es mantener cash, eso es tener efectivo, asegurarse perder dinero y Bitcoin de cierta manera va a ser cada vez más seguro o va a ser algo que si uno no tiene exposición a definitivamente no va a lograr sobrevivir con la inflación y otros activos no van a lograr pues tener esa estabilidad, así que es uno de los primeros proveedores importantes de planes de jubilación en hacerlo, en donde van a colocar y ofrecer estos estos activos para sus clientes en Bitcoin, luego también el congreso en Estados Unidos, ellos hace rato están tratando de averiguar criptomonedas y establecer reglas y crear y crear las directrices de cómo se va a manejar cripto para el gobierno, para las personas, entonces bueno para Estados Unidos, pero al final de cuentas afecta al mundo también y a través de estos estudios se han dado cuenta que los mismos congresistas poseen cripto, o sea y sus familiares también, un valor estimado de 1.8 millones en inversiones relacionadas a criptomonedas desde el 2021, encontraron que 21 miembros del congreso o sus familiares inmediatos comerciaban con criptomonedas, productos de criptoinversión y bueno y acciones relacionadas a cripto como Coinbase y todas estas, entonces el vacilón ver como el congreso mismo tiene que regular criptomonedas y ellos ya poseen criptomonedas, claramente creen en esto, simplemente el gobierno es muy burocrático y es lento y eso en todos los países pasa, pero ya han invertido en eso y Fort Worth una ciudad en Texas se convierte en la primera, se convierte en la primera ciudad en minar Bitcoin, aprobaron un programa piloto que involucra tres máquinas de minería Bitcoin S9, luego ahí más adelante explican qué es la minería y todo eso, pero hay que ver las cosas fundamentalmente, cómo se va abriendo criptomonedas al mundo y cómo las personas lo van utilizando y el precio es donde más bien nosotros podemos ver esa disparidad entre están pasando cosas importantes, el mundo lo está aceptando y el precio está económico, eso es subvaluado, eso es buenos puntos de inversión, buen trading y por eso no nos debería estar importando tanto el precio, si debería estarnos importando pues no estar comprando en puntos sobrevaluados acá, yo entiendo que cualquiera que estuvo comprando acá no se va a sentir bien ahorita, pero con mayor razón comprar ahora es cuando uno debería, si le pasó estar comprando en estos topes, estar al menos redimiendo ese error, estar tratando de arreglar eso y acumular luego mejores puntos como estos y si sean estos con mayor razón es tener esa mentalidad, eso sería, o sea realmente el mercado lo considero, yo me mantengo al cista todavía, hasta que no cambiemos a tener un mínimo menor, cosa que si pasa no le vería, o sea existe una posibilidad, existe una posibilidad para todo, pero hay que ser realistas, si no tuvimos un tope sobrevaluado, porque habríamos de tener un fondo tan subvaluado, puesto que si es entendible en topes como estos, un retroceso de un 90% es entendible, pero cuando no tenemos topes sobrevaluados, porque habríamos de tener retrocesos que bajen por debajo del mínimo, del máximo anterior de los 20 mil, no tiene lógica, y más cuando vemos en diferentes gráficas como va aumentando la línea de tendencia, la gráfica logarítmica, donde los puntos subvaluados cada vez son más altos, considero que bajar hasta 20 mil ya cada vez es menos probable, menos con todo lo que acabamos de hablar de lo que está pasando a nivel mundial, eso sería, este sería un video más enfocado a cripto, acciones, nuevamente ya tuvimos la caída, creo que hubieron muy buenos puntos y todavía hay para diferentes acciones, hoy es un día verde en donde después de la caída de ayer, muchas acciones, inclusive como Tesla, están empezando a detenerse, veamos que sigue pasando con esto, si quieren aprender trading, swing trading, inversiones, explico todo esto paso a paso dentro de mi programa proplantrading.com, sesiones en vivo también todas las semanas, la promoción termina este viernes, así que les dejo el enlace abajo por si quieren ingresar, recuerden suscribirse dándole a la campana abajo, déjenme un like si les gustó este video y nos veremos en el siguiente, chao.